Te diría que este es el corolario ya de muchas reuniones que hemos tenido desde mediados de año hasta esta fecha, principalmente con el rector, con Pedro Ducanto, estamos en permanente comunicación y compartiendo las ideas respecto a este tema puntualmente, como otros tantos, pero este fundamentalmente respecto a apoyar a los emprendedores, la universidad desde el punto de vista técnico, acompañamiento y demás, y de parte del municipio tratando también de generar todos los vínculos, relaciones, inclusive tenemos un proyecto ambicioso para el año que viene de apoyarlos económicamente también a los emprendedores, o sea, puede haber ideas muy buenas, innovadoras y demás, pero que muchas veces cuando quedan, te diría, en el camino, truncas, cuando se les busca o se les pretende dar el apoyo financiero necesario, porque las instituciones bancarias habitualmente tradicionales tienen una serie de requisitos en función de la antigüedad de las empresas y demás que, por supuesto, al ser un nuevo emprendimiento, no tiene o no cumple con determinados requisitos. Entonces, trabajando en conjunto, fortaleciendo esas ideas, acompañándolas desde lo técnico, desde lo específico, desde lo económico, me parece que vamos a llegar a buen puerto. Hay un grupo de trabajo excelente, están las instituciones tanto académicas como la municipalidad, la provincia, y también algunas empresas particulares que están interesadas en acompañar estos procesos. ¡Suscríbete al canal!